Hola amigos de GeoVirtualDoc.cl, aquí de nuevo en Moraro. Hoy vamos a hablar de geomorfología y veamos mucha historia y paisaje increíble, aquí en el desierto de Atacama. Detrás mío ya se ve la excelente vista panorámica y la excelente forma para observar la geomorfología detrás mío. Bien, aquí vemos la típica forma de la cordillera, de la costa, aquí entre General y Caldera. La cordillera, aparte de la belleza general, aquí claro, llovió dos o tres semanas atrás y los cerros se ven limpio, limpio. Principalmente estamos aquí en el complejo epimetamórfico de General, abajo es la quebrada, el morado. Y se nota que la cordillera de la costa aquí igual tiene una morfología bastante viva y bastante, digamos, escarpada, mientras también la quebrada, el morado, una quebrada bien desarrollada. Se nota así la diferencia a las quebradas que están más hacia vallenar, ¿no? Una diferencia bastante notoria de su apariencia, ¿no? Y su fondo bien plano y se nota, claro, los rastros de últimas lluvias, ¿no? Aparte, aquí, por ejemplo, si vi adentro, en este complejo epimetamórfico de General, este, carbonatos, mármoles aquí principalmente. Y ahí ya vamos a poner en vista la grande llanura donde el camino a la mina Algarrobal se empalma. También se puede ver aquí muy bien cómo al fondo se forman paleorelieves, porque al fondo la roca sólida era una superficie. Y ahora, actualmente, hay que decirlo, poco a poco eso se va a cubrir con aluvios y, claro, este contacto aluvio actual con la roca antigua sería una discordancia y, al fin, un paleorelieve. Llanuras son un elemento geomorfológico bien común en el desierto de Atacama. Generalmente, la formación de un paisaje, una morfología, depende de muchos factores. Los principales son el clima, la meteorización, la erosión y el transporte del material sueldo. Al otro lado, se requiere un alzamiento tectónico para garantizar un desnivel. La presencia de vegetación igualmente es un factor importante. En situaciones normales se forman afluentes. El material meteorizado erosionado por medio de esos afluentes se mueve hacia sectores más bajos. Y, finalmente, tenemos las típicas situaciones de sistemas fluviales con transporte fluvial, formando una morfología bien viva de valles y cerros. En los desiertos, eso no funciona así. La falta del medio de transporte provoca una acumulación de tétritos en sectores específicos. Si bien, las precipitaciones torrenciales provocan un transporte, pero solamente de pocos kilómetros. Como consecuencia, los cerros se ahorcan en sus propios escombros. Y se forma una llanura amplia, como por ejemplo en el sector de Inca de Ur. Debajo de ese superficie, por cierto, vamos a encontrar un palio relieve ya cubierto por las secuencias modernas. Aquí se nota el proceso inconcluso. Todavía algunos cerros sobresalen a la superficie de las rocas sueltas. Faltan capaz algunos 300 metros más y la llanura será perfecta. La pregunta es, ¿por qué el proceso no terminó en una llanura extendida aquí? Eso podría ser por dos razones. Las condiciones climáticas aquí no lo permitieron, es decir, aumento de las precipitaciones. La otra razón será la tectónica. Capaz el alzamiento tectónico no era tan significativo y los procesos de meteorización, erosión y transporte no eran tan voluminosos. Ahí vemos bien el camino en la quebrada morada. La quebrada bien erosiónada, corta perfectamente la cordillera de la costa. Ahí está el empalme a la mina aquí, ¿no? Para la mina morado y ahí sigue esta quebrada relativamente amplia. Aquí todavía tiene sus 300, 200 metros o más. Y claro, une al fondo la llanura del morado con la costa. Claro, esos son sistemas esporádicos, sistemas de afluentes esporádicos. Y claro, se nota como los cerros están semisipultados acá en los escombros. Bien, vamos a bajar de la mina de nuevo. Un camino desafiante, pero precioso. Si uno sube con el vehículo no se toma tanto en cuenta la magnitud de la dificultad. Pero bajando se ve mucho más compleja la situación. Cierto, el paisaje se abre solamente en los videos. Durante la conducción los ojos están pegados en el camino y el pensamiento en el funcionamiento de los frenos. En la quebrada morado igual hay una cantidad enorme, enorme de ruinas, de paradas, de refugios, digamos, también para los mineros, ¿no? Y aquí capaz en este sector teníamos una parada, ¿no? Son dos estructuras grandes y más abajo, un kilómetro, hay mucho más estructuras de ruinas. Vamos a ver eso. El viento ya en la tarde está fuerte. Entonces no se puede hablar tanto afuera. Veamos eso de ahí. Ahí directamente al camino. Se nota todavía los restos de la lluvia la semana pasada. Ahí está. La ventaja es ahora, son bien limpios, ¿no? Ahí mira, todo bien. En la luz del atardecer, un poco mal hecho, ¿no? Las rocas que usaban son bien grandes. Alrededor al kilómetro 30 del camino morado se ubica un sector con ruinas y pircas. En un tramo de 1.500 metros de longitud se puede observar una cantidad no menor de ruinas, en una altitud entre 570 a 590 metros sobre el nivel de mar. Las ruinas se ubican al costado del camino histórico, que no siempre coincide con el trayecto del camino actual pavimentado. Lo interesante es que el sitio es bien disperso. Son como cuatro áreas donde se puede ver acumulaciones de ruinas. Generalmente son rocas del área bien amontadas y en excelente estado. Llama atención que par de rocas dentro de los muros son de los carbonatos. Son los carbonatos negros, mármoles negros del sector. La distancia de las áreas entre sí es bien similar. Son siempre 350 metros de distancia. En algunos sitios, por ejemplo sitio A, se puede ver espacios de 25 por 35 metros cerrados con muros. Se estima que eran recintos para guardar animales. Igualmente, en área A se nota un pozo, ya derrumbado. Las otras áreas son parecidas. Siempre restos de casas junto a un recinto para animales. En total son al menos 18 estructuras bien visibles. Llama atención que en las cartas históricas no existe ninguna información. Muy probable que se trata de un hospedaje para los viajeros a camino, por ejemplo, a Tres Puntas, que se ubica como 60 kilómetros más hacia el este. Aunque el camino principal era por salitrosa a flamenco. La cantidad de restos de vidrios de botellas y el tamaño de las ruinas habitacionales sobrayan esa hipótesis. Aquí, claro, el sitio, el asentamiento ahí está bastante extenso. No se ve eso tanto del camino, porque el camino nuevo tiene otro trayecto, está en otra ruta. Aquí de nuevo hay, en el mismo sitio, hay más ruinas y bastante buenas. No es menor. Veamos eso. Claro, botellas bastante antiguas, con el fondo grande, V, I, J, no sé qué dice más acá, ¿no? Tiformados. Aquí hasta se ve el antiguo camino. No es antiguo, antiguo. Ya usaba máquinas, ¿no? Pero no me recuerdo para usar eso. Creo que en los últimos 20 años usaban el camino más arriba. Donde... Vamos a ver las casas. Claro, no menor la cantidad de artefactos, vidrios. Hasta mármol negro acá usaban en la construcción. Claro, capaz algo tiene que ver con estas minas de mármol, de carbonatos. No es tan antiguo, pero algo sí, algo es algo. Claro, lo que estamos viendo son los restos nomás, la parte superior falta. Podrían ser, algunos tienen pinta de casa, otro eso, más de un corral o de un... Bueno, de toda manera, un albergue o algo así podría ser también, ¿no? Un paraje. Como estamos entre este camino principal de tres puntas de Inca de Oro. Estamos en este trayecto hacia la costa y como en esta época necesitaban cada 20 kilómetros un paraje, ¿no? Y ahí estamos más de 20 o 20 hacia la costa, capaz o probablemente, mejor dicho, es un antiguo barajo de hospedaje. Bien, vamos a seguir hacia Janura El Morado para terminar con el video de hoy. Aquí, a la vuelta, mi esquina, mi empalma favorita aquí en Galleguillos, en la janura de Galleguillos. Atrás, detrás mío, se ve la línea eléctrica, la famosa línea eléctrica y a atardecer. Y claro, aquí el cafecito, faltan, yo creo, no estoy seguro, en realidad, faltan 60 kilómetros, ¿no? Pasando Galleguillos, Cerro Negro Norte y Llanitas y claro, Chamonate y vuelta a la casa. Ahí voy a ver mi café, como siempre, ¿no? Ahí estamos viendo para que esta cosa no se calle, no se desliza. Ahí estamos bien. Y ya, vamos a ver, para no descansar un poquito, y ahí falta poquito. Leche, eso sí, no hay viento, hay todavía una buena temperatura, no hay frío, ¿no? Y súper bien, ahí sí, cafecito. Bien, amigos de Geovirtual 2.cl, aquí voy a terminar ahí para esta semana. Ojalá nos vemos la próxima semana y chao. Chau.